Victoria importante del Cádiz por tres goles a cero, ahí vemos el pase de Jairo y el remate de Dejan Lekic. Muy temprano, a los 15 minutos de juego, el Cádiz ya mandaba en el marcador ante el Deportivo de La Coruña. El Serbio se anticipaba a la defensa y marcaba el primer gol del partido. La respuesta del Deportivo con este disparo de Edu Expósito, que obligaba a intervenir a Cifuentes, recién renovado esta misma semana. Un Deportivo que tuvo la posesión del encuentro, pero no encontró el camino del gol. Ahí lo vemos a Crondelli, imágenes ya de la segunda mitad, había ingresado el danés, no pudo sorprender a Cifuentes. Y la jugada del segundo gol, muy bien Alex Fernández, asistiendo para Ale Manu Vallejo, que marcaba el segundo tanto del encuentro en la recta final. Sexto gol del chico, del joven del filial. Crondelli lo intentaba con este disparo lejano, desde la frontal del área, mandando el balón a córner Cifuentes. Buscaba entrar en el partido en los últimos instantes el Deportivo, con este disparo de Carlos Gil, que también rechazaba Cifuentes. Y el tercero llegaba ya en el 94, gran acción de Manu Vallejo y el remate final de Carrillo, que marcaba el definitivo 3-0. Victoria importante para el Cádiz, que despido con victoria el año 3-0 ante el Deportivo de la Coruña.